La Parroquia de la Esperanza La Parroquia de la Esperanza Sigue los lineamientos de la diócesis de Chosica ciertamente La diócesis organiza su pastoral en cuatro dimensiones La dimensión de diaconía que pone mucho énfasis que es la pastoral social La dimensión de martiría que es todo el tema de evangelización La dimensión de coinonía que trabaja el tema de comunión Y la dimensión de liturgia que trabaja todo el aspecto digamos de la celebración litúrgica De la mano de la tarea evangelizadora De trabajar todo lo que es el aspecto más del anuncio de la fe El anuncio de Jesucristo Y de llevar a la población a una experiencia vivencial, sacramental Junto con ello nos hemos esforzado de crear los programas sociales Que ayudan a elevar la calidad de vida de la población Sobre todo tomando en cuenta que estamos en medio de una población pobre Urbana pobre, como definimos actualmente el sector Nuestros templos, nuestras 19 comunidades Están experimentando un crecimiento que es muy alentador La gente va más a misa, más que nunca Tenemos templos llenos Los templos grandes nuestros pueden albergar entre 600 a 1000 personas En una sola Eucaristía dominical Y otros templos medianos, menor cantidad Y algunos pequeños todavía en formación Pero ciertamente experimentamos un crecimiento, un entusiasmo Un deseo de celebrar la fe, de participar Habría que añadir ciertamente que a nivel social La población y sobre todo los jóvenes y los niños Encuentran pocos espacios donde poder desenvolverse Donde crecer humana, espiritualmente Y aquí encuentra en la iglesia, en nuestra parroquia Y en nuestras comunidades, en nuestras capillas Encuentra esos espacios que pueden llenar ciertamente Esa carencia, esa necesidad a nivel social Podemos ofrecerles actividades de tipo religioso Sin duda, sacramental, litúrgico Pero también recreativo, deportivo, cultural Actividades como peregrinaciones Que involucra a animar la juventud A despertar en su fe A vivir su fe Todas estas actividades Hacen que tengamos una parroquia dinámica, activa Y afortunadamente somos bendecidos Dios nos bendice con comunidades muy vivas Punto importantísimo en nuestra pastoral Yo podría decir la clave de toda nuestra pastoral Desde los inicios, la intuición pastoral De los fundadores de la parroquia Ha sido, frente a esta vasta población Y una población experimentando crecimiento Ha sido ciertamente De formar los cuadros, los laicos La formación de los laicos ha sido una prioridad Y continúa siendo una prioridad Afortunadamente La pastoral se sostiene Sobre la generosa participación, contribución De un contingente grande de laicos Que mueven, llevan la pastoral Organizan la pastoral, pastorean Y nosotros como sacerdotes de Santa Cruz Como misioneros También con las religiosas Hay varias congregaciones presentes Aquí en la parroquia Lo que hacemos es ofrecer un apoyo Un acompañamiento Una dirección a la pastoral Pero el trabajo efectivo El trabajo de base Lo realizan hombres y mujeres De diversas edades Mayores, jóvenes Que mueven la pastoral Vamos construyendo Un mundo distinto Vamos arrancando La piedra que hay en los corazones Vamos conquistando Nuestra libertad Con tu mano amiga Señor De la esperanza Vamos conquistando Nuestra libertad Con tu mano amiga Señor De la esperanza Todas las mañanas Vamos al trabajo Y en medio de todos Tu voz perdida Y en el silencio Andas con nosotros Andas con nosotros